¿Alguna vez pensaste, culpa de Riot, que no pudo ganar? Te entiendo, estuviste jugando League of Legends durante años, pero seguís ahí estancado en la liga baja y cada partida parece una lucha contra trolls, AFK y un sistema que parece estar en tu contra jugando 3 o 4 partidas al día, acumulando frustración y enojo perdés partidas que estaban casi ganadas y sentís que siempre te toca el peor equipo es un ciclo sin fin y cada derrota alimenta esa sensación de que el sistema está contra vos pero, ¿y si te digo que hay una forma de cambiar esto? y la verdad es que en estas ligas los errores son comunes, las prioridades están desordenadas y las mecánicas básicas se olvidan conocemos términos como push, gank o clear, pero no siempre sabemos cómo aplicarlo correctamente ir por una kill cuando el objetivo es asegurar una torre o un dragón no mirar el minimapa y caer en un gank que te habían avisado cambiar constantemente de campeón en lugar de solo dominar uno el primer paso es aceptar que la mejora empieza por uno mismo vas a tener que tomarte 3 segundos antes de cada acción para pensar, respirar y no dejarte llevar por el instinto de buscar esa kill a toda costa ¿por qué? este juego es de estrategia y de toma de decisiones cuando empecé a enfocarme en mis errores y dejé de culpar al equipo todo cambió, mejoré mis mecánicas, aprendí a priorizar objetivos y lo más importante cultivé paciencia hay que recordar, el juego está diseñado para equilibrar nuestro winrate alrededor del 50% es decir que no vamos a ganar todas las partidas y eso está bien lo crucial es mantener un desempeño constante y enfocarnos en mejorar un poco cada día lo que hay que tratar de ir haciendo es cosas como elegir un campeón y dominar sus kit de habilidades no estar cambiando constantemente, porque la maestría de esto viene con la práctica priorizar objetivos sobre las kills, torres, dragones y varones ganan partidas, no una kill más comunicarte con el equipo de manera efectiva, una señal a tiempo puede evitar un gank o puede hacer que aseguremos un objetivo revisar la partida también es muy importante, así podemos identificar nuestros errores y pensar que pudimos haber hecho mejor, y lo más importante sería mantener una mentalidad positiva, porque la frustración y el ojo solo nublan el juicio salir de bronce es totalmente posible, no es cuestión de suerte ni de que Riot te está saboteando porque la clave está en vos, y le dedicás tiempo a mejorar y si sos paciente y constante vas a ver los resultados muchos de los jugadores siguen por muchos años estancados porque no están dispuestos a aceptar que esto es una realidad, pero vos podés ser diferente, podés tomar el control y convertirte en el héroe de tu propia historia y yo te digo, si llegaste a este punto, ¿estás listo para aceptar el desafío? ¡Gracias!